Esta es la situación que se vive actualmente en Barcelona, hasta más un día que empieza el confinamiento total en España. La gente está con una psicosis social brutal, los casos van aumentando. Aunque la mortalidad es alta, pero no tan alta como otras enfermedades, el gobierno español hay muchas críticas porque dicen que han reaccionado tarde a lo que fue lo que sucedió en Italia. Este es el escenario de lo que está sucediendo ahora en España, en Barcelona, en donde es como vivir en la Guerra Z con The Walking Dead, una situación que, la verdad, nunca imaginé que me tocaría vivir y tener que contar a Latinoamérica. ¿Por qué te multaron? ¿Cómo es posible? Justamente me dice, ¿qué hace el policía? A bajar la ventanilla me dice, ¿qué hace? Le digo, pues nada, aquí sentado tomándome un refresco para seguir mi jornada. Y antes de que el tío me dijera hablar, le digo, oye, si me vas a parar a mí, para ella también. Me están, han pegado portazos, me están vacilando, tú de qué vas, haces tú mi faena, no sé qué, no sé cuánto, documentación y nada, pues me ha multado. No, no, no puedes estar en la calle, se ve que no puedes estar en la calle, ni comprar absolutamente nada. ¿De cuánto es la multa eso? Pues no lo sé, me ha dicho de 2.000 euros, que puede llegar hasta los 2.000 euros. Son de 500 a 2.000, yo leí, me acaba de llegar un WhatsApp con eso. La verdad da la sensación que Europa no sabe qué hacer, en América Latina también se está generando un pánico colectivo y la situación acá es de absoluta... Con respecto al impacto económico, porque claramente hoy día se supo en todas las noticias internacionales la decisión que tomó Boris Johnson de no alarmar y no cerrar en el fondo los espacios públicos con la idea de crear una inmunología en la población, apostando a que pueda haber una segunda oleada o en el futuro. Sin embargo, muchas críticas se hicieron evidentes desde la mañana, porque claro, el derecho humano y toda la gente reclama de que es una decisión arbitraria que apuesta a por lo económico y no lo humanitario, porque claramente él está jugándose ahora su partida como político con todo el tema del Brexit. Entonces, pues, ¿qué opinas tú con el impacto económico en Europa y cuál es la estrategia que se está utilizando para paliar la crisis que se nos viene? Mira, Andrea, muy buena tu pregunta y genera una contradicción en mi respuesta, porque por una parte está el tema humanitario de confinarse, encerrarse, tratar de no contaminar a nadie, por otra parte los exámenes médicos están llegando muy tarde, la gente no sabe si tiene o no tiene coronavirus. Lo que hace Boris Johnson es apoyar el tema económico. Te doy una sola cifra, Europa ya ha crecido el 2.4% del PIB este año, ahora ya se habla de una recesión de menos de un punto. ¿Qué es lo que haría yo si fuese presidente? Ni lo de Boris Johnson ni lo de España. Estaría invirtiendo en el medicamento cubano, terminando con el bloqueo a Cuba, trayendo médicos chinos y tratando de prevenir, por una parte, limones, ajo negro. Les podrá parecer absurdo, pero lo que he estado investigando a través de algunos médicos y científicos, por ejemplo, el limón peruano aumenta el sistema inmunológico, aumenta tu fortaleza, el ajo negro aumenta tu fortaleza y no veo ninguna campaña ni para prevenir ni para paliar. Ya hay un medicamento disponible en el mercado, que es un medicamento cubano. No sé por qué, en vez de hacer este tipo de cosas, no están invirtiendo en la comunidad europea en comprar medicamentos para sanar a la gente. Parece que están realmente saturados y no saben cómo reaccionar. Es que está pues todo negocio, hermano. ¿Detrás del virus hay un negocio? No, es todo negocio, es para derrocar al poder y quedarse con otros con el poder. Es para que la gente la estigmatiza. Ajá. ¿Cachai o no? A los más pobres, a los migrantes. Claro, a todos, la gente en realidad, porque todos andan con temor en la calle. Por una cosa que, mira, se consuma 26 grados de calor, se muere. ¿De qué estáis viendo ustedes hablando? ¿Tú sabes que la policía está pasando partes por andar en la calle o no? Eso, eso lo ha acabado de ver yo con un comunicado al teléfono. Y desde mañana a confinamiento, se supone, dos semanas. Y no pueden salir nadie de España tampoco. Tampoco, ni una cosa. No, se están suspendiendo los vuelos y todo, así que tenés que tener cuidado. ¿Pero tú crees que detrás de esto hay una máquina, un negocio? Puro negocio. Vale, hermanito, gracias, eh. Que él dice que todo el tema detrás del coronavirus es un negocio. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Vamos a ver acá, si pillamos la cita. Cita, ¿sabe que ya no se puede salir a la calle por confinamiento con el coronavirus? Dicen que salió del trabajo. Dígame, dígame. Estamos haciendo un, somos reporteros, estamos del coronavirus. Correcto. Sí. ¿No tiene miedo usted estar en la calle? No, loco. No, pero primero pregunto. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Claro, claro, claro. Ah, ya. Ya, ok, ok. ¿Sabes eso? Sí, chileno. Somos reporteros, chileno. ¿Chileno? Estamos hablando del coronavirus. ¿No tienen miedo de estar en la calle con el coronavirus? ¿Qué opinan ustedes del terror esto? ¿Es real? ¿Es real? Escúchame, yo te voy a hablar. Dime. Mira, yo te voy a hablar. ¿Sabes lo que opino? Sinceramente. Humildemente, ¿sabes lo que opino? Sí. Opino que la gente es una historia colectiva. Sí, es demasiado historia, la verdad. Correcto, sí. Es un problema grande. Sí que es verdad que es un problema. Vale, hay una pandemia, hay un contagio, hay lo que tú quieras. Pero en este sentido común. Sentido común, claro. Vale, mira, yo, por ejemplo, pasé dos neumonías. A ver, vamos una a una, a ver, a ver. Cariño, ¿no pasé dos neumonías? Sí. Hace menos de un mes. Es riesgo de contagio, personas. ¿Y no te han ido a contagiarte con el virus? Hermano, mira, si tenemos que ver. Es una psicosis. Correcto, sabemos que hay una cosa que es peligrosa. Sí, pero creemos que... Hay que tomar las medidas, ¿vale? Pero también es verdad, si viéramos todo lo que comemos y todo lo que hacemos y la droga que nos metemos. ¿Sabías que no se puede estar en la calle, que el gobierno de Pedro Sánchez dio un confinamiento por dos semanas y que están pasando multas por el tema del coronavirus? Sí. ¿Y qué opinas? ¿Y qué haces en la calle? ¿Y qué opinas tú de esta psicosis colectiva? ¿Tú crees que la cultura, la idiosincrasia española, tú crees que va a poder, de alguna manera, someterse a este tipo de confinamiento? Sí, sinceramente. Oye, Paisal, no me pongas roja la mujer, que se pone roja. No, 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 ahora está ahí, está dando la respuesta. Cariño, sí, lo que opinas, cariño. Es que no, hacemos mal con hacer esto, ¿vale? Pero también somos gente joven, tampoco lo tengo muy en cuenta. No sabía, pues si no sabía. Oye, no ataques a la mujer, cabrón. No, no ataques, no ataques, es una conversación. No, mira, ¿sabes lo que le digo a Pedro Sánchez? Mira, enfoca a mi, mira. Sí. Mira, que se haga un buen rayote, el Pedro Sánchez, y se acaba la tontería. Ya está, ¿no? Ni coronavirus ni pollas. Ahí, es el mejor remedio. Oye, tú tuviste pulmonía, dijiste. Dos pulmonías. Neumonía, neumonía. Neumonía, ¿y no te da miedo contagiarte el coronavirus? No, hermano. Yo soy espartano. ¿Espartano? Muy bien. Amigo, ¿sabes que ya no se puede andar en la calle porque encima se va a un coronavirus? ¿Cómo lo vas a hacer con tus perritos cuando no puedas salir? Bueno, en principio espero que eso no ocurra, que al menos para sacar a los perros y que pueden hacer sus cosas... Pero ya dieron estado de alerta por 15 días, se supone que no se puede salir. No, en principio hicieron que con las mascotas es rápido y se puede dar la vuelta, no hay problema. Ah, ya, cortito todos los días y vuelve. Sí. ¿Y qué opinas de lo que está pasando? ¿Crees que es paranoia o que es real, que son buenas las medidas del gobierno? Creo que son insuficientes. O tardías, ¿no? Porque el 8M era una gran reunión. Y antes, incluso. A lo mejor. Desde que pasó el primer caso en Valencia creo que era el momento ya de tomar medidas. ¿Están reaccionando tarde? Sí, totalmente. Bueno, gracias. Gracias, amigo. Hasta luego. En nuestra caminata por la situación de Barcelona, un día que empieza el confinamiento real, hablamos con un chileno que decía que esto es la paranoia total, que hay un negocio detrás. No tenía idea que no podía andar en la calle. Nos encontramos con otra chilena que dice que sí, que ya sabía que no se podía salir en la calle, pero salió igual y estaba ahí con el novio español. El tipo nos ofreció drogas, tiró un gramo de cocaína y se lo ofreció a Pedro Sánchez. Entonces, no sé, hay un clima muy extraño en Barcelona. Nos encontramos con otro muchacho que estaba trabajando y le pasó a una multa. Me da la sensación que no saben qué hacer y cómo enfrentar el tema cuando la mayoría de la gente ha optado por mantenerse en su casa, estar en confinamiento desde ya, pero no sabemos lo que va a suceder en estas dos semanas.